¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora voy a adelgazar la corte Vamos, una lisa Joder Vale, es por ahí Vale, es por ahí, vámonos Ah, ya va Me va a dar pena que se acabe el juego y todo Ah, tú no querías... ¿Quién querías? Ah, el juego de multimedia Mira, soy gay, ya no lo soy Me ha pasado Era un momentillo nada más Era un momentillo He tenido durante, durante no hay tanta He tenido una subvención Y un trabajo entre 5 Bueno, entre 5 ya no ha... Yo creo que aquí ya vamos a empezar a ver A los, a los humanos, me parece a mí, ¿no? La familia Potato, pide ¡Vale! ¡Vale! ¡Usted, había otro aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero bueno! ¡Aquí es que han soltado a toda la pacerra! ¡Vale! 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 era sin darme cuenta, me estaba regalando el roge, star war roge el primero recorrega 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 que no se, hostia una gritona, paso de la gritona este me lo cargo, me cae mal bueno, antes de que venga la gritona por detrás de la pocha hostia, me he quemado yo, bueno, como me voy a quemar a ver, estamos buscando a Jacob vale, corredor de evacuación, busca un corredor de evacuación por ahí, pero podremos investigar un poco la decoración invita a no se que, bueno, un poco rollo que está aquí, super animado matando a zombie, intentan escaparar a leer vale, le hemos metido luz, guay no, que es lo que digo, porque no podemos coger un vehículo de esto, y liar la parte, ¿qué ha pasado? bueno, que ha salido, no se que ha pasado ahí atrás poder meternos en uno de estos coches, y por lo menos, aunque sean zonas cerradas pues atropellar unos cuantos zombies, que es mi motivo, de hecho, uno en el primero había zonas que podías coger un coche bueno, primero recuerdo yo que podías coger una furgoneta y dar vueltas por la ida porque aquí no, podemos coger un vehículo de estos vamos a sacarte lo que podamos, me encantan los pavos de saca, vamos a saca como en la vida real, todo lo que me estoy sujeto con el tornillo, te lo puedes llevar, para ti este consejo me lo dio Raúl realmente creo que se puede dejar el abogado, lo que sería la culpa, eh aquí tendría que haber metralletas o algo, voy a coger un tanque lo que hay aquí, a ver lo que hay aquí el frasco, tu te crees un tanque en una embarcación de estas de anfibia, lo que hay es con el frasco y alambre la invasión de las chinas, de las tiendas de China que por cierto, aquí en Córdoba, yo no sé si en esta ciudad está pasando, pero están desapareciendo las tiendecillas de China, eh igual que aquí han desaparecido un montón de supermercados cuando la crisis y este arma, hombre, una pistola que me viene mío, todo mío, sí, 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 nos conviene las pistolas para usar, además yo creo que tengo munición tengo munición bastante, cuando podamos, pues la mejoramos munición de pistola, bueno, ya tenemos tres tipos de munición cartucho, escopeta, pistola y... no, cuatro y aquí hay zombi no hay zombi aquí no hay zombi aquí no hay zombi aquí no hay zombi aquí nada pólvora alambre Hombre, el que viene, me viene, tratasto, tratastos, aquí hay algo, el sol, vámonos, vámonos, bueno, pues por aquí no hay más nada, venga, vamos a seguir, para que me maten, espérate, vamos a ir con la escopetita, mejor que la que teníamos antes, vamos a dar la vuelta que por aquí no hay, con mucho de menos me da la zona, a ver, que tengo esto, el bloqueo como pueda, a ver, aquí hay un cable, el cable va para allá, como puede ir, a ver los cables a donde van, como pueda, pues no sé exactamente, a ver por aquí, por aquí es donde hemos entrado, a ver, si es que tengo que hacer algo, o volar la puerta, o, si me dicen como, ah, me está abarcando aquello, a ver, corre, 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 eh, me va a dar calambre, ah, con la excavadora, por supuesto que necesito un puto código, hace falta que hablas, si, con la palomita, ahora una palomita, toma, 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 toma cartrero, o sea, la excepción, era no sé qué, a ver, coño, no lo he visto, No lo he visto más de tiempo. Es lo que ha dicho. Es que es lo que digo. Yo no sé cuánto cuesta, aunque sea una persona leyendo, ¿no? O poner un loquendo. Ahora es que pone aquí. Cuadrante del día. Un cuadrante, espera. Dice, busca el código. Vamos a buscar. A lo mejor el código viene. ¿Dónde puede estar el código? Protocolo de bloqueo. Dice, las extorsiones deben seguirse al peda letra en caso de fallo catastrófico del proceso de evacuación. La secuencia de bloqueo debe activarse inmediatamente si se detectan signos de infección. El bloqueo... El agente del día es quien dictamina el fin del bloqueo introduciendo su código en vez de el visto bueno. Vale, pues teníamos... Un segundito, que he corrido mucho. A ver. Diario. Ahí está. Aquí está donde estaba lo del día de Cacharamá. Pido un buen rápido, buscando a Susan. A ver, cuadrante del día. Luna, Brian, Jones, Hicks... ¿Hicks? ¿Son todos los nombres de películas o...? ¿Y qué día fue cuando falló esto? Necesito más información, ¿no? Bueno, a lo mejor esto es del día de hoy, pero yo no sé ni qué día, en qué día está este hombre matando. Vamos. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. ¿Qué pone ahí? ¿Son códigos? 430962. No puedo, además, no puedo matar el código. A ver, me marca aquí, así que no tengo el código. Dios, ¿qué te pasa? Se ha puesto nervioso. El hombre en duty fue Hicks. Dice, domingo. Evacuado de la playa. No sé qué sé cuánto es, lunes. Ah, espérate. No, no, es martes. Es miércoles. Nos han azotado, nos ha azotado un terremoto. Se ha activado el bloqueo, pero se reportan brechas en varias ubicaciones. Están llegando desde abajo. Seguiremos a informar. Para el miércoles. Miércoles. El miércoles Hicks. Es de alguien. Muy bien. O sea, o cadáver o zombi. Cadáver o zombi. Bueno, no sé. Vamos a ir con la escopeta. O sea, quiero utilizar la munición. Luego me sobra. Cadáver o zombi. Por aquí hay un cadáver, ¿no? Terminando. Supongo yo que... A ver, esto también sale. Esto que es... ¿Una elección moral o qué? a ver, hay zombis por aquí, me lo voy a cargar maldita de island, del teniente lab, del teniente tab, bolsa de john, voy a buscar pero por saqueada, no... me voy a buscar Higgs, pero yo quiero matar la mano a tal lado. me voy a buscar a Higgs directamente. me voy a buscar a Higgs, me voy a buscar a Higgs, me voy a buscar a Higgs. bueno, dice, el número de suerte es el 2151, 2151. Hablando de comer el tarro, no aguanto estas raciones de cal. te dejan revuelto por dentro, llevo toda la noche entrando y saliendo de la seda portátil, y tiene pinta de que se va a alargar, no sé por qué, voto inspeccionado, localiza la plaga de identificación de Higgs para completar el código, lo he hecho. voto de cumpleaños de Higgs, a ver, estoy muy excitado en la barama del 28. en la parte trasera de la fotografía aparece escrito, tengo muchas ganas de verte, el 28. dice, localiza las placas del teniente Higgs para completar el código. ah, pero ya, ya ha hecho algo, ya hemos localizado algo. aún tengo que encontrar a Higgs, o al menos su chapa. y le dore la trepita, bueno, a que se tienen que activar las cosas, la tapa de adelantar. a ver, este se ve movido, ¿no? no, no. eso no es, que le pinche a la trepaza. que es a este, ¿no? ¿Por qué por aquí? ¿Puedo saltar por aquí? ¡Pobrecito el gatito! Contra, ¿me está marcando? O sea, tengo que mirar aquí, que miro aquí, si he mirado todo. Pero me ha dicho que al menos sus placas, entonces tenemos que buscar despacito. Pues dicho, se han puesto muy tontitos con el jique este. ¡Miau! Ya voy, ya voy. No te pongas furibú. Se ha cagado esto. O sea, me marca aquí, pero no me dice nada. Tendría que estar por aquí. A lo mejor por el suelo. Ah, que consta el rollo. Con lo contento que estaba yo y mi no... ¡Ah, tío! ¡Antes no sabría! Va, va. Madre mía, este arma está guay, espérate. Tengo que controlarla un poco. Ya, calabas que el niño es un 500. Vamos, vamos, vamos. Ese antes no se abría, se activa ahora. Este arma no me gusta mucho de todas maneras. Parece que hay que ser muy preciso. Y cuando está matando a zombis, pues... La pongo. Placa de identificación, patrón 100x. El número de servicio es... No, no se acuerda. El código maestro. El código maestro. Muy bien. Pues venga, vamos más para allá. Espérate, ¿qué arma teníamos antes, super guay? Vamos a liar la parda. Es que es un poco de rollo. A mí en los juegos estos, de mundo abierto. De mundo abierto. Que tiene que ser increíble. Espérate. Vale. Claro, es que tiene que ser... Eso tendría que estar activado. O sea, el mundo abierto no lo es. Estaba buscando a Higgs en las costas de daño. Resulta que hasta que no encontrara la foto. Pero ya no le han dado... No le hago nada. Con esto no le hago nada. Espérate. Vamos a cambiar la palanca. Espérate. Un momentito, un momentito, un momentito. ¿Ahora viene alguien más? Ahí va. Ahí va. Allá va. Qué bueno, ¿eh? A ver si encontramos una escopeta con... ...mayor carga. Ok, dos Dos Cacuchitos, muy poco, pero bueno A ver Vale Opcional, cruza Gracias, vaciado Soy Jacob Jacob Date una vuelta, imbécil Ese pasillo no seguro Ya, estás jugando Corte No despacito Cuida, eh A ver, me están rodeando No, no, me rodeo Hostia El cablecito es asqueroso Hostia, que había uno de los que explotaba Ahí está Ahí está Ahí está La escopeta en este juego Si mola No como en el primero Que era apuntar Era un dolor de cabeza Vamos, vámonos para allá Me quedan dos Siete disparos Me quedan males Al final Aquí, para allá A ver si hay algo guay Por aquí Nada, nada Venga ¿Qué tenemos por aquí? La de clavo Bueno ¿Te puedo saltar por aquí? ¿Qué pasa? Qué jaja La de clavo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa, ¿no? Me queda uno Ay, venga, vamos a coger Venga, no voy a gastar más munición Vamos a usar martillo Que porro Venga, venga Venga, venga, vamos a hacer la misión Dio, me lo voy a cargar, me lo voy a cargar Bombi, bombi, bombi Sí, señor, señor Ustia, no vincone de esta cosa ¿Me lo ha cargado de un golpe? Qué buena, ¿no? ¿Dónde está? Sí, se encuentra el comba Toma, toma, toma ¿Cómo disfruto en este juego? Me da igual que me lleve Por aquí, por aquí A ver, ¿por aquí puedo ir? No, no puedo ir por ahí Ya, no vienen más zumbis Me los voy a cargar a todos Habéis visto cómo es bueno Y dándole a golpe a todos los cadáveres Cadáveres no duras Cadáveres no duras Cadáveres no duras Muy bien Venga, va a la caña Escucha, quiero que te dirijas a la puerta que tienes delante No sé qué, ¿de cuánto? No intentes entrar a la torre o mandar un escuadrón a que te echa potada Vale, no la vamos a hacer Me escuelo como me dé la gana Misión historia completada Aquí parece que hay zumbis, ¿no? Y suena a zumbi, ¿no? Atraviesa la sección final del corredor de evocación de Santa Mónica Por allí, venga No me voy a desperdicar mucho Pero te vamos a investigar un poco A ver si hay arma guay O una pistola mejor de la que yo ¡Hostia! ¡Venga, lo he incomodado! ¡Dijo, este mola mucho! A ver, hay algo guay No hay nada guay Caca, hay caca O sea, un mosca Tío, este martillo está reventado ya Venga, vamos a cambiar Martín El hacha Tío, el hacha y la palanca Están exactamente igual Vamos a usar la palanca Me parece que Tiene más Velocidad de ataque A la torre me ha dicho que no va a hacer A la torre me ha dicho que no va a hacer Mátalo a todo No te preocupes Un momento ¿Qué tengo yo de pistola? Esto no Y además voy a hacer una cosa Voy a usar la pistola Vamos a gastar munición ¡Viva! 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 Hostia, que hay barriles de leche y no me da cuenta Claro, lo malo de esto es que pueden sacar, activa esto y te da a ti Hostia, cabrón, el tío este Aquí no hay barriles A tomar vento, cobra escupidora, ataque especial, pues como de furia, en modo furia R1, un modo especial, un ataque zombie lleno de rabia que consume furia, mazo de habilidad, paramos ahí al mazo de habilidad Ah vale, pero sabes, tengo un hueco más, pero lo dejamos ahí Venga, pues recargamos, cogemos nuestro, nuestra hacha Esta palanquita mejor, esta palanquita, y por aquí ya no hay nada más que investigar Me han dicho que no me acerque, esto que es, eh Mira Palanca Bueno, yo voy a ir a donde me indican, y paso de azar, y paso de azar, ¿ha soltado algo guay? Si, ha soltado algo guay, si Supera por el final Buena suerte, ir a la casa Sin duda, hay algo que se va, no te mentiré, tras esa puerta, la cosa dura ¿Algún detalle más? Números, talla, es de improvisar, pero... Vale, espérate A ver, que tengo yo por aquí Este arma, no lo he usado, espada de zombie Ahora Y aún así Tiene más potencia que nada Vale, pues vamos a usar la pistola de clavo No, no me he acordado, vamos a usar la pistola de clavo Primera distancia Hostia, hostia No puedo Pues voy a tener que reiniciar la de esta, pero nada más que se hubiera grabado No puedo Claro, quería escapar de aquí Vete, vamos a ir Vete, vamos a coger Vete, vete, vamos a coger ¿Está muerto ya? Sí, ¿no? A ver, a ver es para acá Vete, vamos a coger No me voy a encantar el de acá No me voy a aguantar un poco en moto de furia Que supongo yo que vendrán ahora cosas más fuertes Cuando se caen los pibos de vista Tío, que se llevaba bomba No sé, quiero que venga Ahí, quieto, quieto, quieto Tío, soy un tan bestia que hasta el juego pierdo el sentido Hostia, me ha dado Y con la baja no me da No, que es ese arma, no quiero Pero este arma, he cambiado el arma, no puede ser No Allá va Es que la vida castrense tiene por ahora sus contra Claro, si te pillas un ataque zombie Pues la tiene No, 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 no he sentido una bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, morir! ¡Ya, morir! ¡Con las policías militares! Vale, vamos a usar las pistolas. ¡Hostia, me ha matado algo! ¿No? ¿Me ha matado algo? ¡No! ¡Corre, corre! No sé qué ha pasado, había un bidón o algo de gasolina ahí. ¡Ya, hombre! ¡Por Dios! Ahora vamos a recoger las cosas hasta las porquerías. ¡Uy, tío! ¡Que llevo una bomba! ¡Mi cánchil nomás que no me he visto! ¡Vamos a coger cositas! Cogemos nuestro... nuestra palanquita. La palanquita es mejor. ¡Vamos! ¡Hostia, esto es... que para hacerle el baño... ¡Ve, dejámonos! ¡Cogemos! ¡No! ¡Vale! ¡Quítame el carro! ¡No! ya de gastar balas como vengan muchos de estos seguidos lo voy a trazar un poquito complicados por aquí, por aquí, hay un botiquín aquí no parece que me he dejado un montón de cosas que traer no tanta cosa no pero bueno pues no muy bien y y en y 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 había algo aquí, a ver, no han puesto nada, ya que han entrado, a ver que arma suelta esto, ostras, morado, el primero que tengo morado, vea, vea, lo que tengo por aquí, me pongo nervioso y todo, ah, pero morado tengo varios, vale, el poste, lo desmontamos, menos me han puesto el rollo este de desmontar, que alivio, que imagínate que tenés que buscar, un momento, un momento, un momento, va muy bien, ahora que por aquí, mata la matada, no preocupes, lo he cargado, muy rapidito, así cargo rápido la furia, me he rozado la tibia, au, qué gracioso, eso que es, ese arma, la quiero, vamos a quedarnos con ese arma, vale, no, es que los juegos estos, con la dificultad, dicen que dificultad invertía, no, pero al final, al principio es más difícil que al final yo creo que eso todos los juegos lo cumplen, lo que pasa es que estos juegos, al final, si subes mucho de nivel, pues, al final no es tan complicado normalmente se hace trampa, a ver si me acuerdo el nombre del juego, lechete Borderland, contra, que no me acordaba el nombre de Borderland, por nada Doctor Reed, y salir de aquí, como decía, registrate en el hotel Sherling, otra vez momento, un momento, un momento, dice, vamos por aquí no a ver, no, a ver, no me entero, registrate en el hotel Sherling, la prueba final, ya lo conseguí o no, la prueba final, pone el hotel Sherling, se encuentra delante de ti, pero, ah, vale, 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 vale palanquita bueno pues si tenemos que conseguir una misa de trabajo para cosas de otras zonas y más grande ocienz avenue pero no nos vamos a despistar porque sabemos que a veces esta zona verde es muy tranquila y a esta altura de la vida y te ponen esta avenida con tanto edificio se debería poder al menos explorar a lo que yo creo por lo menos eso se vendió al pasado de la generación anterior y hablo de 360 porque yo no sé quién se creía lo de las 4k ostia me canto quería coger los polinesios son super fuertes No creo que se ha estado muy fuerte Ahí va Tío, ha soltado una pistola Son bombaros, claro Los bombaros sí que están preparados Ya me están dando un palizo, que flipo Tío, me han dado una paliza ¿Qué a los que me ha dado esto? Tío, que me acuerdas, ¿no? Tío, te que le he pinchado Ni te lo veas, ¿por qué no se pincha? Está en contra de la droga Ya está, repa eso Vale, es que están como protegidos Tienen que llevar las alambres Vale, estos están muertos Vale, relajámonos un poco Cuánto nos quedan Dos botiquines Hay que tener cuidadito con los coches Ahora habían soltado por aquí una pistolita Bueno, para venderla No tengo sitio Vamos a esta palanca Para la montamos Esta azul La titula es verde Con reguas La pillamos Sigamos, pues Este edificio se tendría que poder No matar Al fin el hotel se... Aquí es mejor ir eliminando a los muertos A ver si hay algo guay por aquí Oresilla Ella que estaba aquí El zombi este que estaba medio rescondido La ha pillado infraganti Pobreilla No hay derecho No se puede ni ser zombi Aquí hay un poco más mala A ver Yo los coches por ahora Los voy a dejar No hay batería aquí Vaya Todo el mundo ha pensado mismo que yo Ya, coño Me quedo encerrado De cacha, nada más Es un tema grande, ¿no? No, pues ya No son caballos más grandes, ¿no? Hostia Hostia Este... Necesito más espacio Vale, vale Tengo... La pistola Vamos a la pistola Mola, mola La pistola, mola Vale Vale, vamos a guardarlo un poquito He reventado la cadera Esto, ¿qué es? Un sil de caza No tengo Ese no lo tengo Ese no lo tengo Vale Hay que cambiar La arma Esto Lo desmontamos Esto también Esto Hostia, este no Ciento Ciento 11 Bueno, pero era un cuchillo A mí los cuchillos no me gustan Vale Y esto Lo dejamos aquí para Darle un poco de aire Y aquí buenas armas Tío Ahora, ¿no? Escopeta de asalto Esta la he cogido Pero esta yo no Mi escopeta La tengo yo por aquí O pasa que tiene Esa es cartucha Bueno, venga Vamos a coger El revolver Tiene esa es bala Pero esto Usa munición La misma munición ¿Quién hay por ahí? Perdona No me he dado cuenta De tu rollo Vamos Los bombardeos Son inmunes A las armas Modificadas de fuego Porra extensible Venga, la parte ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos a abrir Madre mía Es la que me va a acabar Este arma También hay que ser imprecisa A mí esta arma no me gusta Ahora hay que tener que apuntar Muy bien, muy bien Quiero Ya no entra el zombie Por atrás Bueno, vamos a ver Si me adapto Este arma Mira, paso este arma Vamos a ir con La escopeta ¿Verdad? 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 Me he muerto Me he muerto Venga Vamos a intentar De nuevo No 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 Claro Cuando está en las zonas Estas llenas de gasolina Y tal Vale, vale, vale Vamos a cambiar de arma El hacha A esto me parece que No le va a hacer nada Vamos a probar con el hacha Vaya que tal Vaya que tal Vale, venga, vamos a cambiar la escopeta, que ahora parece que con la escopeta. La cargamos del todo, cogemos espacio. No quiere disparar tanto, pero es que el botón de la consola es más sensible. Vale, me quedan cuatro. La pistola, la pistola, la pistola. Este es el revuelo. Ah, no, no, es el revuelo, es que es una pistola, ¿no? Vale. Vale, ya me queda poco. Vale. Esto te da un macrón, te dejan tieso, ¿eh? Vale, ni que no habilo de antiesa. Acá, vale. Ya hay que seleccionar lo que cogemos bien, porque si no... Nada, perdón, ¿eh? Hay algo. Vamos a mirar aquí, por aquí. Dice liquidación total. Vem para Lotusville, pero ya. Silver Steel tiene descuento de cinco dedos y llevo el bolso lleno. ¿Recuerdas el anillo de zafiro con el delfín? Para mí. El collar de oro con diamantes enormes? Para mí también. Las pendientes de aro, tan grandes como un hula hop. Pero se han ido. A mis orejas, a mis orejas. Joder, no puedo ir. Tengo que cuidar de Rick. Si duermes... Si te duermes, te la pierdas. Has ido a Klosowski. Tienes que conseguirme los baccaros buenos. O algo de la gama de verano. Necesito pantalones con bolsillo. Pues, no sé. Estoy hasta dos topes y no puedo más. Klosowski sigue abierto. No sé si hay vigilancia. Porfa. Que yo haría lo mismo por ti. Venga. Hemos leído la chorrada del anillo. Supongo yo que nos encontraremos... Por aquí. Venga, vamos a abrir. Porfa. Ya se oye por ahí como zombi potente. Hay más cositas por aquí. Por aquí. Por aquí. Me cago en la mesa. He enamorado de aquí. Espérate. ¿Qué tengo por aquí? Tengo aquí. Mala pistola todavía. Lo bueno es. Que disparamos rápido. Vale, no tengo las balas, ¿no? Ah, que es diferente calibre. Hostia. Que se quede atrapado ahí. Pues ahí te quedas. Joder mía. Como mola. Este arma puede ser que sea mi favorita, eh. Hay muchas armas favoritas en este juego. Está increíblemente todo guay. No lo sé, tú. En tu cabeza te voy a dar. Ahí está. A ver. He aguantado demasiado, ¿verdad? Hombre. Por favor, por favor. Me hace un potente. Pero si encontramos alguno así guay. Uy, macho. Está cerrado. ¿Por aquí hay nadie más? Hay más zombis por aquí. Hay nadie más por aquí, ¿no? Hay que eliminar. Aquí hay una escalera. A ver, esto se puede abrir. Esto es lo que me ha molado de estos juegos. Métete en las zonas estas investigadas por tu cuenta. Estas son las cosas que atrae mucho a la gente en juegos de mundo abierto como el DayZ y los juegos multijugador también, ¿no? También tiene... Es atractivo. Pero también es lo de explorar los pueblos. Que puedan entrar en todas las casas. Vale, por aquí hay más, ¿no? También puedo subir por aquí. Ok, puedo bajar. A ver, qué bajo que hay. No, está cerrado, ¿no? Esta zona está cerrada. Será para alguna misión. Ya está, ya se ha reactivado, ¿no? Esta zona. A ver, tengo escopita todavía, ¿no? Vale, tengo... Vamos a sustituir armas y munición. A ver. Esto. A ver. Y esto. Y esto. Tengo dos palas, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a subir. Ah, esta está modificada, ¿eh? Espada de zombi. Como marcha. Y esto, ¿qué es? Ah, el fusil de caza. No lo probo todavía. Como será. A ver. Vamos a ver. Vamos al fusil de caza. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. vamos a probar la espada no, esta no es la espada esta es la espada uh, que rapidez no ha sonado menos mal que no ha sonado una joyería vale, no podamos pasar por ahora si ha sonado uh, que buena que buen arma si la modifico, se podría convertir en mi arma favorita bueno, vamos a la zanson vamos a ir por la calara por aquí dicen que había un shock madre mía, esta es armada estupenda oh, que bueno y bueno, a ver que van a ir por aquí que yo creo que estas cosas, claro mejor que exploten antes de que pasemos nosotros pero yo cuando me obceco si me recuerda mucho a un a un centro comercial que hay en Córdoba muy fuerte será que todos son iguales ah, que poquito sitio donde meternos contra eso si estaba más guay en el de arizi a ver, tengo la pistolita tengo, ah, este bueno, esto es una mierda verde hostia, va a montar súper difícil vamos a usar la pistola de clavo es que cuando apunto le he dado creo que no le doy esto no le hace nada tiene coraza o algo para el chico espérate vamos a ir con la espada a darle un balizón ya había un tío, ¿no? sí escucha va, coña ahí está la espada, contra ahí está qué duro son estos tíos, ¿eh? vale, vamos a coger esto así por aquí vamos a cargar una a las que no soliste ahí está a la mierda a la a la a la que para todas las tiendas están cerradas hostia no me ha dado a cada hombre estupendo, estupendo buen castigo para el vandalismo bueno, aquí no me he dejado nada vamos a hacer las moscas vale, aquí no me he dejado nada vamos a hacer las moscas bueno estoy bajando, ¿no? ya no he subido por aquí A ver si hay otro camino Está arriba, pero ¿Cómo subo arriba? Por ahí había escaleras para subirse Por aquí ¿Y esto no lo puedo saltar? No Ah, vale Seguridad a la derecha, pero nosotros no vamos a la izquierda En este tipo de juegos suele ser un error Pero, porque Se supone que el camino que te han dejado preparado es Más o menos para tu nivel Y después Ir a la otra zona Antes de entrar ahí Nos vamos a cargar con bichos Se te ha cerrado todo ¡Qué mentira más grande! A ver, aquí hay algo Pero encontrar pronto ¿Una mesa? Me estoy quedando Casi vuelo ya a saunas limpias Vale, vamos a ver Conversación Un baño caliente Y salgo volando de primera clase otra vez Por lo guay que mangasco son Hombre, pues sí, un mapa de viaje rápido Vale, un segundito Tengo un mapa Tiene que haber una mesa de trabajo Hay un mapa por aquí No debería haber En la zona Estás segura Siempre hay una mesa de trabajo Ahora va a que más aquí Tranqui, soy Jacob Me he encantado Ahora sí Entonces No hay ketchup suficiente en el mundo Muy gracioso ¿Te parece humano? Así o sí Entonces, bien Los humanos tienen que reír No hay por qué gastar una bala con él Yo quiero qué clase de arma lleva Yo quiero una gas Hey, soy Dr. Reed Pero me puedo llamar Hablamos por radio Tuve la vacuna Sí, chis Me alegro de que hagas por ti Pero mejor Será discreta con tu cualidad Y realmente Ahora lo que buscamos en CDC Quierrá hablar contigo Así que No quiere ponerse la eyección Pero esto ¿Qué realista es esto? Luther, tranquilo Solo para anotar un chat Un ratito Vamos a seguir caminando Esas jeringanas de estas No se ha hecho Hey, hey, hey ¿Quieres que me he cortado los cortes? No sé lo que has dicho No se quede bien A ver, este va a quedar en matarnos Le vamos a pegar un palizo Va a cambiar un helicóptero Solo a ti Así que no quiero dar esperanza en vano A nadie aquí A comprenda ¿Qué? y eso no me lo esperaba, nos la apañaremos, como digo siempre, cae de nueve veces, pero tú, tú llevas mil labios de la sangre, si te llevamos a estar colorado, la humanidad tiene una oportunidad, entonces, llamas a un helicóptero, bueno, me tengo que avisar de que está aquí, no queda comida, tenemos que revisar el solo apartamento, eso tiene que esperar, nuestra prioridad ahora es esta persona, hola, Jacob, es más importante quedar de comadre la gente, sí, o sea, no, ahora mismo no puedo hablar de esto, no pasa nada, tú quedate aquí, tengo mucha gente, volvemos pronto, uno sale sin mí, me suco venga, él es extra, sabés que no tenemos comida, ¿qué hacemos? tengo que ser ninguna de aquí, ¿con qué colaboras? claramente has perdido la política, fuera a amos de suidad, tiene forma parte de la equipe, Jimmy, charlando con mi hija, yo te hablo, Jimmy, tiene razón, tengo que hacer algo, sin duda lo que ha pasado con Crack, que te voy a parar de vista, a dejar que te convierta en una madre con tu madre, ¿o no? Ya está, coño, si hay tantos muertos, tendrás que decirlo. Además, se ve que es un adolescente. Y yo no sé la insistencia de ponerlo para hacer papeles de adultos y de reverdes y de... Que no te lo creas, y encima que la ponen como más fuerte que los demás, que cosa. Digo, de nar. ¿Qué coño mira? No me digas decirlo, que es peor. Necesito hablar por radio con el C. No quiero hacer, que ya no es demasiado la atención. Siéntete como en casa y pronto tendrás buena noticia, ¿vale? Estoy morido. Podría pasarme una semana durmiendo. Me lo pongo rico, eh. Se va muy rico, eh. Son esas cosillas que... Te meten ahí a lo mejor a unas de 16 años con gente ya super adulta. Y encima, bueno, haciendo el papel, ¿no? Que es más claro. Me comía un inglés completo. No entiendo eso. O sea, algo erótico. Habilidades de autófago. Te han infectado y has descubierto la primera carta de habilidad como autófago. La habilidad de autófago busca en el icono de la calavera sustitución para ver calaveras. Pueden estar en cualquier nivel. Cuantas más equipes, más estará en consonancia con el autófago. Mirad autófago. Nivel 1 de autófago. Por un poquito más no va a doler. Mata a zombie para un aumento de la velocidad de ataque. Aumento menor de duración del modo furia. Bueno, vale, nivel 1. Es el que tengo. Voy a cantar por ahí. Y parte más habilidad de autófago subirá niveles de infección de autófago. Podrá aprovechar a cambio de ceder tu humanidad. Los beneficios y los riesgos aumentan a medida que aumenta el nivel de autófago. Volver a los... Vale, vale. En el nivel de habilidad de autófago. La habilidad de autófago se va pegando. Quedó la motora. Siempre hay nada. La habilidad de autófago. Y si tú, los pros superen a los contras. ¿Y tal? Sí, claro. ¿Dónde está autófago? Visión quirúrgica. Mutila a zombies para acumular furia. Pero no pierda la concentración. Si recibes daño, se te resta furia. ¿Sabes lo que tengo activado? ¿Has activado esto, no? Batón que hay ejércitos. Hay que dañar zombies cuerpo a cuerpo. Lanzando armas para el pechito no uso. Yo tengo puesta esta. La de sangre y de viento. Bombea esta sangre y mata a zombies contraataca para acumular furia. No se lo cae eso. Vamos a poner. Y aquí no tengo yo más hábitos. A ver. División. La buena forma física es lo primero. Ataca a los zombies con una carrerilla para recuperar soluciones. Sí, eso lo voy a hacer bastante. A ver, aquí hay un asesinato. Foto de cazador. Cazador de asesinato. Qué malo. Los ataques a los zombies como la salud recibe un aumento menor del daño. No sé qué es lo que he usado. No tengo más, ¿no? Ah, pues venga, vamos a darle caña. Furia lista. Ya tengo un furia. Nivel 19. Carta de superviviente nueva activada. A ver. Lo acabo de cambiar. ¿Qué podría haber? Tengo un nivel 1. Si meto más cositas de autofagno. Lo tengo, ¿no? Quinto de guerra. Pulsa L1 y más R1 para desatar un grito feroz con 20 turrumpter. A ver, compañero. Bienvenida. Pulpa del suelo, que es lo que tengo. Caberita. Carta de habilidad de ataque especial. Que no se aleje la lucha. Vale, prefiero lo del golpe especial en el suelo. A lo juntos. Tiene que haber una mesa por aquí para poder reparar. A ver, eso cae. A ver si encontramos una mesa por aquí. O sea, estoy dejando un montón de visiones secundarias por ahí. A ver, necesito... Eso, eso, necesito, eso. Necesito. Tiene que estar por aquí. Tiene que andar por ahí. Supongo yo que habrá por acá algún comerciante. Pero él no es un líder. ¿Dónde está la pisa de... La pisa de... Bueno, por aquí no está la mesa. Están charlando ahí de su cosa. No puedo entrar ahí. Ah, este es el comerciante, ¿no? Vamos a vender cositas. Todo lo que esté por debajo del nivel... ¿Qué? 200. Tengo un 200 lo vendamos. Eso no. No tengo nada. Toda la malla... Toda la malla lo he... Bueno, ahora después la vendamos... La compramos. Una cosa guays. ¡Wow! Fusil de caza 325, pero morado. Y dragón rojo. Esto lo quiero. ¿Cuánto vale? 16.000. Tengo. Vale, voy a vender... Que es una... Que es un... De cartuchos, ¿no? Una escopeta, ¿no? Vale, y encima 340 y no está ni modificada. Vamos a vender inmediatamente... Esta... Escopeta de asalto. A ver, y la otra. A la otra también. La otra 50. Vale, pero... Con las modificaciones que la vamos a meter ahora... Vamos a comprarla. La he comprado, ¿no? Luego... Esta de caza también. Lo que vamos a hacer es comprar esta. Vamos a comprarla. Vendamos la otra. No me sirve para nada. No me sirve para nada. No me sirve para nada. Que me dan 5.000, pero bueno. Algo recuperamos. Y... Quiero balas para... A ver, ¿esto qué es? Tugleta rusa. Trozo de fondo infrecuente. Eso no me sirve. Vamos a comprar botiquines. Todo lo que podamos. Munición de fusil... Eso lo puedo fabricar ahora. Munición pesada será en bala para un rifle de caza. Esto también lo quiero. Lo podemos fabricar ahora, pero pierdo a pieza. Posible, no puedo ir. De esto... Ratazo es lo que siempre me falta luego. Ratazo. Vale. Bueno, pues ya hemos comprado el máximo de... De cosas. Vamos a averiguar. Vale. Vamos a averiguar. En teoría... La mesa de... Tiene que estar por aquí. O está dentro, ¿no? De la habitación de estas, ¿no? Porque yo no he visto nada. Tinkly, winkly, Evanmay. Lovely. No está ahí. Alguien enfermado. Y tengo que contarle no sé qué. Tiene un... Le damos la bienvenida. Toca precaución. ¿Qué? Volverá, ¿no? Vale, vale. No tardes demasiado. Está súper bien. Inclusión de disco. Venga, voy a preguntar. Entonces, que si hubiera intentado darte una ducha, sabría que no hay agua. Va, hay dos. A ver, va. Le falta un baño. Bien caliente y con burbuja. Chable. ¿Alguien se ofrece a ayudar? Tinkalos potables. La otra van a curar el aire a Washington. Bob iba a la oficina de conserje y la va a ir a la venta abajo. Ir a Reuben que vuelva enseguida. Espérate, ¿dónde está la mesa de trabajo? ¿Dónde se hay? Un poquito de la mesa. Allá, a salida. Irle también con la ventana de trabajo. ¿Dónde está? Quizás está aquí. Ah, está aquí, controlado. Vale, venga, vamos a arreglar cositas. Esto lo arreglamos. Esto lo voy a arreglar y le vamos a meter troco papá. Vale. Se podría poner todavía más pepina. Vale, 93. Este sí que va a ser mi arma favorita. 400. Este arma no me gusta nada, la voy a desmontar. No me gusta, no me gusta nada. A ver, esto lo arreglamos. Esto lo metemos. Un momento, esto lo puedo meter. No puedo meterle nada. Esta escopeta que le ha comprado el dragón rojo. Tan bonita. Ahora la vamos a meter. Ya no tengo más pepina. ¿Qué me hace falta? Adhesivo. Columna infectada. A ver, para meterle aquí otra cosa. Vale, ahora es lo que vende el amigo este. Llegamos intentando. Esto lo arreglamos. No tengo piezas para arreglarlo. Vamos a comprar. Ahí está. Vamos a comprar cosas. ¿Tengo pasta? No. Ah, que me he quedado sin pasta. A ver, ¿puedo vender alguna chorrada? No. Bueno, pues ya está. Vamos a salir con esto, sí. Y esta que no es. Esta que es comida. Es un hombre o una mujer. Una mujer. Esta la dejamos sin arreglar. Yo creo que ha arreglado las cameras más tensantes. Tenemos el dragón rojo. Lo vamos a dejar por aquí. La probamos. La 25 y esto lo desmontamos. No quiero las picas. Fusil de caza. Esto es fusil de caza. No, es una copita. Vale, pues con esto me tengo que acompañar. Con esto me tengo que acompañar. Vámonos. Hay que conseguir más cositas. Vámonos. Quiero... Vamos con las picas. Vámonos. Vámonos. Más adelante y probamos. ¿Ya es de noche? Sí, sí. Me recuerda tanto al de Ad Rising. Esta parte al menos. Vale, que bajan. Bueno, yo pienso que han aprovechado un montón del desarrollo que tenían en el 2013 o 2014, han aprovechado tanto del desarrollo que se canceló, que se nota un poco anticuado un poco el diseño del mundo, porque comparar a este y también acierto una cosa, que a esta altura no podemos dejar la zona, quiero decir, no entiendo que salgan a la bar, pero tienen que dar una cosa, que sale una puerta, que hay que cerrarla y cosas así, o sea, esto de que salgan infinitos zombies, le quita un poco de... que a mí no me importa, porque no da una cosa grave, y de hecho, si no estuviese, sería incluso un poco más grave. Un momento, me he ido por aquí, pero se nota eso, ¿no?, de que el desarrollo del juego, comparado, digo, comparado con el Dying Line, por ejemplo, son las ciudades enteras. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, a vuelo multimedia, cuando pasa por aquí, pues dice, yo prefiero Dying Line, en realidad es lo mismo, lo que pasa es que esto es como un paso para atrás, un paso para atrás. A la mano, parece, nos parece que ahí todo no se, no se, no era con el cuadrado, tengo algo para lanzar, porque había agua. Es muy raro que en tan poco tiempo hayan sacado esta segunda parte, y no estaba ni planeado, sacaron el anuncio en verano. Están desarrollados corriendo corriendo, y, se supone que son los mismos. Espérate, abadece la pistola. son las balas electrificadas por ahí pero voy a andar un poquito por aquí no está toda la empleada marca aprobada para su venta no hay ningún aquí siquiera, que no se ha muerto, se ha quedado en pelota solamente se ha quedado en pelota viene alguien más por aquí, no me voy a tirar por ahí, vaya se va a dejar un mocturrito nuevo donde diablo ha ido Bob? no está parado el seísmo no nos afectó demasiado pero me ha puesto lo que quieras de que hay tubería rota he cerrado el agua de la válvula principal y salgo a la evacuación dijiste que te quedaba con prueba el esquema del edificio de la caja fuerte, se necesita abrir el agua he escondido el código donde salías esconder tu hierba buena suerte colega nada más por aquí hay una caja fuerte por aquí, sí, no, va a dejarlo hay una caja fuerte por aquí, sí, no, va a dejarlo ya voy a elegir muy bien, voy a haber puesto el arma, una valvulita por supuesto eh, espérate, tiene que explotar algo que interesa más vaya esto es nuevo menos más que tenemos bastante armas intenta coger esto vamos a averiguar para qué lo necesite mira posible no entres bajo ninguna circunstancia sé que tenía algo ahí guardado pero puedes darlo por prohibido las tuberías están mucho pegado lo que pensaba intentar arreglarlas pero la válvula reventó y bueno dejámoslo en que no quiera ver vamos a quitarlo el ácido el ácido este para cerrar esto para cerrar esta tubería a ver dónde está la tubería, a ver dónde le eché esta tengo la válvula aquí pero a ver está puesta acerrada y como se oye un zombie pero no ha aparecido ni un zombie oye, hay que gastar un fusible a ver, a ver, no me queme y hemos dado huer Blick vale hasta aquí vale, de ahí no me quemo ella me quemé a ver, le he dado no le he dado no válvula de tubería caótica pero parece que ahora hecha más voy a coger un vidrio podré coger esto yo creo que me quemo, no? haga lo que haga coño, al final me he quemado me he quemado me he pinchado la válvula si tengo la válvula, la he cogido al final me he pinchado la válvula he subido la válvula de tubería cerrada vale ahora qué? está limpito, no? tensoro a prueba de zomp ¿qué es? catar, 340 catar la ciudad catar nunca lo he pensado la podéis decir ignorante, pero es que nunca lo he pensado catar, catar, un país una ciudad bueno, no sé, nunca lo he pensado catarí, claro lo que creo es que siempre dicen catarí y siempre no sé si es la capital catarí no sé si es la capital Dios mío aparte la voy a editar la verdad a ver ¿y ahora qué? dice ¿dónde diablos dice ha caído? se supone que tengo su pie arriba vale a a la caja fuerte a la caja me siento muy tonto ahora, eh pero tonto unos niveles asombrosos bueno, de ella a ver a ver si por aquí está la tubería hasta ahí me cago en la macena saca el código de la caja todavía te marcha la memoria corto plazo el código A1275366 nos vamos al otro lado y ahí abajo me ha dado, ¿no? venga, ahora que me marque donde le chineo que hay ahora por favor el código de abajo momento vamos a coger la pistola de clavo la recargamos vale pero el código vamos a meter arriba arriba vale es por aquí pero por arriba porque le chineo me sigue ah, que está aquí la caja de cómo va a ser busco la sala de caldera he encontrado joder, más yo creí que era abajo esquema de fontanería a ver a ver dónde estamos que no veía una mierda garaje te voy a bajar la garaje creo que había una escalera que bajaba bueno, pues te haces busca la sala de caldera encontrarás ahora sí está abierto lo de abajo claro, me marca esto me marca ahí abajo pero esto no está cerrado ¿no? ah, está abierta pero bueno y como le he dicho he marcado yo el código mira, hay cosas unos tramposos yo esperando ahí un código pero más mala pinta ya vamos a descansar vamos a esperar que se llene todo el zombie puerta no, por aquí no primero vamos a la espelda pero ya está, porque son más duros los urbanitas son más duros que los zombies normales no, yo paso ya de los coches para coger las mierdas vale, por aquí no es, este voy a seguir por ahí se oye una gritona por ahí vale, me he quedado me queda un botiquín un siglo cuánto hay la suficiente hay que tener cuidado que este... bueno vamos a recoger los frutos del cuchillo que mambo ostras está muerto ostras, está moradito por lo menos pueden verlo lo usarán la otra parte del... nos da la vuelta, no? por aquí no es mi marca va por esta zona es por el... más abajo todavía no va a bajar no va a bajar no va a bajar ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más queda por ahí? ¿Hay una gritona por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momentito! Vamos a usar la escopeta Ahora me vamos a rebordar ¿Ya no te ha comado? La escopeta Digo, la escopeta, pero de caza Dragón rojo ¿Dónde está el dragón rojo? ¡Madre mía! El dragón rojo está una maravilla ¿Vale? Venga, sigamos con... ¡Hostia! Tengo... ¡Karu! No, por eso no... Vale, vale, va a usar el H ¡Hostia! ¡Hank! ¡Hank! ¡Hostia! Este tiene como una especie de armadura ¡Hank! 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 Creo que va... Está allá un poco regular A ver si puedo estar right ¡Hank! 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 ostia ostia, ahi me ha dado, ahi me ha dado bien dado porra extensible, la porra esa no... vamos a seguir con el hacha para que podamos usar va a murió de servicio pobre va yo creo que estas zombies no son... deja un arma ahí ni vago un hacha indiazca para el agua un baño caliente burbuja, un patito y un buen whisky tengo furia activada como vengan los zombies muy bien no 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 esta habilidad requiere tener equipada carrerilla cuando hacen no le vamos a echar un vistacillo a nuestra arma la vamos a arreglar antes de nada esto esto arreglada no puedo arreglar esta porque no tengo ya mas pasta no vamos a vender vendamos la pistolita vendamos cosas que poca pasta tengo no 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 tenia capaz de montar tantas armas vale la pistola esta se vende no porque teniamos otra pistola mejor no 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 la revolver este lo hemos pilla ahora vale 4 mil dolares esta la de clavo fundente no puedo venderla tampoco la de clavo fundente y toda la cadencia alta tampoco puedo venderla venda a car 340 la banda esta no por supuesto que no tengo muchas cosas que esta no la quiero vendas tampoco porque ahora arreglamos un poco la llave inglesa tengo 9000 que tiene goma lapa 1.500 la verdad que estoy un poco duchos de pistola de clavos no puedo fabricar vale esto me interesa a ver que tengo esto lo compramos para la próxima misión munición de fusil fusibles de comprar a ver si podemos modificar la llave inglesa la llave inglesa con el tema de derretir y lo dejamos aquí lo vamos a dejar aquí es que es azul mi cajula es que más puedo modificar la pica la pica no quiero no puedo arreglarla bueno vamos a dejar aquí porque podríamos dar una vueltecita que va hay mucha barrieta de chocolate por ahí tirada es algo siniestro en realidad he trabajado en peor sitio la mejor cocina en el mundo es el último si quieres comida reza porque la patrulla de búsqueda encuentre la otra misión verdad pero esta bomba con el tema de armas que es desaparecida Laura tiqui poca pata tengo persona desaparecida mal esto para ir buscando a la gente que son misiones secundarias más bien de tercer orden pues vale pues venga lo vamos a dejar aquí yo creo que esta me ha avanzado bastante es